Pero sin nervioso Vamos a siempre estoy nervioso Voy arriba 1, 2, 3, 4, 1, 2 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 1 ¡Gracias! 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 Aguatiente que pide la gente Aguatiente que toma la gente ¡Gracias! ¡Gracias! ¿El monito no hay? La verdad, se abre el espacio y no hay que la detenga. La verdad, se abre el espacio y no hay que la detenga. La verdad, se abre el espacio y no hay que la detenga. La verdad, se abre el espacio y no hay que la detenga. No hay tanto de televisión, ni de escuela. En mi época no había escuela, no había nada. Había que aprender en la calle. Aprendí en mi barca, donde yo nací en Buine, ahí en Leina, donde tengo mi sala de museo. En mi sala, donde invito a todo el mundo a ir a tocar. Sí. Pero era rumbero, muy buen compositor. Muy buen compositor. Y abrió lo que tenía que abrir. Y es muy importante siempre hablar de Chano Pozo. De Chano Pozo. Sí. Muy bien. Muy bien. Por lo menos a mí me alimentan. Mucho, mucho, mucho. Pero muchísimo. y hay que reconocer quien fue que te pareció para ser alemán que te pareció como toca el bongó el bongó como es tocar el bongó como lo toca esas palabras son sabias como lograste tu el sello ese de tocar tata, eso fue tuyo eso fue una técnica que yo mismo no fui que nada la crey estudiando buscando el sonido por aquí el sonido por este lado hasta que lo logré cuando yo en plan tanto ya que el mismo sonido de la mano derecha tiene que ser la izquierda es igual pero tiene que estudiarlo que el mismo sonido de la mano derecha Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video